Temporada 2, episodio número 2 de estos podcasts de Medicina Sagrada CDMX. Contento por iniciar con este proceso. El día de hoy estamos grabando en la Ciudad de México. Estoy en la Colonia Condesa con mi amigo. Hola, ¿qué tal? Beto Basilio aquí, servidor. Y bueno, un poquito más animados ya, más después de todo lo que ha pasado, después de la conferencia, después de todas estas grandes sub y bajas que hemos tenido todos como comunidad. Continuamos con la información. Y el día de hoy hemos dedicado, he decidido ponerle a este podcast, ¿Despertar para qué? Sí, exacto. ¿Despertar para qué? Porque muchas personas están hablando de este famoso despertar por medio de las medicinas, ¿no? Pero la pregunta, ¿qué es despertar? ¿Cómo funciona el despertar? ¿Qué es lo que hace uno cuando despierta? Claro, y como decías tú hace ratito, por eso decidí prender la máquina. Ok, estás en este ensueño, por así decirlo, de esta experiencia humana, donde estamos de alguna manera desconectados de las otras realidades, de lo divino. Y de repente entras en contacto con la molécula y tienes este electroshock y despiertas, abres los ojos, entiendes que hay otras dimensiones. El camino de la espiritualidad es un camino, no es un asunto de que abres los ojos y ya está, ¿no? Sí, fíjate que ahí es algo como muy delicado que mi intención es tratar de tener las palabras correctas para explicar qué es espiritualidad y aclaro que lo que yo comparto no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero es algo con lo que me doy la oportunidad de trabajar para precisamente poder avanzar. Y es que es chistoso, pero cada vez nos damos más cuenta que hay personas que están, se dicen, despertando y conectando con la espiritualidad. Y es curioso, es como si, para mí en lugar de despertar, no quiero juzgar, pero pareciera que entran más bien a un sueño más profundo. Porque cuando uno despierta, y era lo que comentaba aquí con mi monito Mario, imagínense que estamos aquí en un departamento, estamos dormidos y de repente hay un incendio en el edificio, ¿no? Y de repente tenemos la oportunidad de despertar. Cuando despiertas, pues ese momento deberías de utilizarlo para agarrar y apagar el incendio o simplemente para salir de ese lugar donde estás corriendo peligro. Y muchas personas están simplemente despertando, pero no están haciendo nada. Y cuando digo no están haciendo nada, imagínense que esta casa de la que les hablo es el planeta Tierra. Y realmente, ¿de qué sirven muchas personas que están conectando con la espiritualidad si simplemente se están refugiando en una dimensión o en esta parte espiritual que simplemente los aleja de ser humanos y realmente están dejando de ayudar a rescatar a nuestros seres queridos en esta experiencia llamada vida? Que al final debería de ser un llamado a la acción, ¿no? Y yo creo que todo mundo que entra en contacto, bueno, este podcast que es especializado en cosas del sapo, vamos a hablar del sapo, no vamos a hablar de otras medicinas. Siempre es un llamado a la acción, ¿no? Pero tampoco es una píldora mágica, o sea, se te da la información y tú decides si brincas o no en el barco. Y lo que hemos estado notando como comunidad es que pocas personas se lo toman en serio, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, la vida después del sapo, ¿qué pasa cuando expandes tu conciencia, cuando despiertas y regresas al mismo trabajo, a los mismos hábitos? Eventualmente regresas a la ensoñación y luego la gente dice, es que esto no sirve. Pues claro que no sirve, por sí solo no sirve. Pero ahí el que no sirve es la persona que no está haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante retomar el punto de que se tienen que tomar las riendas de la vida cuando se despierta con estas medicinas, ¿no? Sí, fíjate que precisamente acabo de pasar por una experiencia donde hace un par de días me tocó ver fallecer a un familiar ya de edad avanzada y exactamente yo estaba en el momento que sucedió y llegaron los doctores y me preguntaron, oiga, la entubamos. Y yo había tenido pláticas antes con la familia y precisamente con mi familiar que falleció de que ella no quería porque eso no es vida y todo el mundo aceptamos y no, no se le entubó y pues bueno, ella está en otro plano, lo voy a llamar. Pero me acordé mucho de las personas que realmente cuando hacen medicina muchos realmente quieren vivir entubados artificialmente para no estar aquí. ¿Entubados? ¿Usando la medicina? Usando la medicina y es bien triste porque digo, ¿de qué caso tiene que estés repitiendo medicina si no sabes estar aquí, si no aprendes a resolver los problemas aquí, si no eres consciente de lo que eres y lo que tienes que hacer? Y para mí es como estar entubado. Y hoy me contactó una persona y me decía, oiga, es que quiero hacer medicina, pero ¿usted por qué dice que hay que hacer post medicina si nadie da post medicina? Le digo, no, pero nadie da post medicina y precisamente por eso están regresando, porque quieren a cada rato entubarse para poder respirar cuando podremos aprender a respirar aquí afuera, siendo conscientes, conectándonos con todo. Y así es, y eso es particularmente lo que yo siempre he estado pensando, bueno, al principio no, porque te embelezas con la medicina y parece que es la máxima, sí es una cosa muy positiva. Pero bueno, con los años, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta del lado oscuro del humano usando la medicina, porque no es el lado oscuro de la medicina, la medicina solo existe, las herramientas solo son. Y esta actitud de estar pegado de la pipa, pues es exactamente lo mismo que estar pegado de cualquier otra cosa, ¿no? Y de estar entubado, ¿no? Y literalmente del tubito de la pipa, ¿no? Sí, la verdad es que ahora que me tocó presenciar esto con mi familiar, pude ver esa imagen de muchas personas que, y no las juzgo, o sea, si realmente quieren estar entubados porque no tienen la capacidad suficiente de respirar vida aquí, está bien, pero creo que los que nos dedicamos a esto no podemos agarrar y ofrecer el que estén entubados porque van a depender de este tipo de herramientas y se vuelven flojos para poder sanar y estar aquí. Y realmente a lo largo no van a poder disfrutar esta experiencia llamada vida. Y era lo que le decía esta persona, porque me decía, oiga, pero es que usted es el único que he escuchado que es necesario post-medicina. Y le digo, bueno, yo lo recomiendo, ¿no? Le digo, pero mira, te la pongo más fácil, no me creas a mí. Pregúntale a todas las personas con las que te hablaron maravillas de esta medicina, que te digan cómo es su vida ahora afuera. Si se resolvieron las cosas o simplemente no han podido adaptarse a lo que le llaman al mundo exterior. Y es que muchos, muchos simplemente están viviendo con el pensamiento, no, ya quiero que sea fin de semana porque no soporto el trabajo. Entonces quiere decir que no has resuelto las cosas. Yo he notado este patrón de personas donde sufren, por ejemplo, ya llegó el lunes, ¿no? Es que no me gusta. Cuando, por ejemplo, en mi caso yo disfruto todos los días, todos los días son completamente maravillosos aquí afuera, conectándome con todos y conmigo mismo. Y entonces ahí te das cuenta cuando las personas sí realmente han podido resolver responsablemente sus problemas y han utilizado obviamente esta herramienta para hacer eso. Y esta herramienta no dista de las herramientas psiquiátricas convencionales al final porque, digo, podemos llamar que es una herramienta psiquiátrica de la tierra o de alguna u otra manera llamarla, pero si el ser humano no resuelve las cosas, no hay avance. Y entonces volvemos a decir el despertar, ¿para qué? O sea, ¿para qué tomaste la medicina si vas a continuar con tus mismos hábitos, no? O sea, o darte cuenta que existen multidimensiones o que tuviste vidas pasadas o que estás conectado presente multidimensionalmente en otras realidades. O sea, ¿para qué? Si no estás pudiendo ser humano, ¿no? Sí, al final del día esto ha sido un tema de discusión bastante delicado porque yo al menos como facilitador creo que sí somos de alguna manera corresponsables de los procesos de las personas porque ellos vienen con nosotros confiando en que les vamos a ayudar y muchas veces yo he notado que muchos la ayuda que ofrecen es, pues, no más no estés aquí y los llevan a otro lado y entonces empiezan a extrañar lo que eran porque lo único que sucede es que no se dieron la oportunidad de trabajar y se van a otro lado donde al final vuelven a encontrarse con este callejón encerrado donde se dan cuenta que no todo era espiritualidad. El ser humano se compone de aprender a vivir tanto adentro como afuera. O sea, no todo es espiritualidad. Y la verdad es que hay, es más, conozco casos de personas que estuvieron N cantidad de años en el yoga y meditación y de repente dicen es que es lo peor que me ha pasado, lo que pasa es que no había equilibrio y es ahí donde nos hemos dado cuenta de que nos hemos perdido la experiencia de ser humano aquí en la tierra. Y hay gente, y me incluyo, que de repente tomamos decisiones radicales después de entrar en contacto con la molécula, con la medicina y de repente dices, le doy la espalda a todo el capitalismo y entonces me dejo crecer las barbas y ahí me he visto de tal o cual manera. Y entonces, ¿yo sabes qué me di cuenta, hermano Beto? Es que ahí, ahí atrás hay un defecto de carácter que es la flojera. Si me entiendes, hay un montón de gente que utiliza las medicinas para decir, ya no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque el capital es malo, hermano, y entonces yo ya vi y peleo por la Pachamama, ¿no? Y lo que veo es un montón de flojos, un montón de gente que no está haciéndose responsable, que no está haciendo... Y te digo, me incluyo, caramba, o sea, me incluyo, comparto esta experiencia como parte de mi vida, ¿no? O sea, en un momento de decir, este, es más fácil vivir al natural. No, señor, o sea, vivimos y necesitamos un equilibrio, necesitamos la espiritualidad, pero también necesitamos procurarnos lo material, ¿no? Y mucha gente dice, ya desperté al mundo, ya desperté, ya sé. Entonces, me voy a hacer un hombre natural. Y eso no significa que te hagas flojo. Eso no significa que no hagas tu trabajo. Y me refiero a trabajo físico y espiritual, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que es, ok, ya tuviste la experiencia cumbre del samadhi, de la espiritualidad de ver a Dios, ¿qué haces? Bueno, pues, chop the wood and bring the water, que es, corta la madera y sigue acarreando el agua, señor, ¿no? O sea, eso pasaba con muchos, con los monjes, cuando llegan a tener estos estados, o sea, así, maestro, ya vi a Dios, ok, ya vio a Dios, pues vaya y corte más madera y vaya a traer más agua, ¿no? Sí, sí, la verdad es que eso es interesante porque al final del día no nos hemos dado cuenta que estamos siendo participantes de lo que se llama evolución. O sea, imagínense ustedes estar utilizando la rueda de madera. Es obvio que no, o sea, las cosas han ido evolucionando. Entonces, muchos es como si retrocedieran al Génesis, pero no se han dado cuenta que el Génesis fue el paso uno y vamos en un paso mil o dos mil, donde tenemos que aprender a evolucionar como seres humanos, obviamente conectados con la espiritualidad, pero sí se trata de que aprendamos y nos involucremos conscientemente en hacer estos cambios. Claro, porque al final uno accede para, ya lo he dicho, sin 50 mil veces en todos los podcasts, en todos los videos, o sea, accedes por la receta y vienes y la haces. Así es, punto, ¿no? Entonces, este, y ahora me gustaría un poquito tocar el tema que estábamos tocando hace ratito, Beto, de tener cuidado de esto que está sucediendo, este movimiento que pareciera ser esta dogmatización o religiosización, no sé qué palabra utilizar, de las medicinas donde el mismo espíritu que el de indoctrinación que te hace, o sea, ¿a qué me refiero? Voy a ponerlo en palabras. Hay un momento donde el ser humano dice, me siento desvalido, clamo a Dios, entonces Dios me salva, ¿no? Y entonces Dios está en Jesucristo, no voy a hablar de religiones, bueno, se te presenta a Dios de diferentes maneras, entonces se te reeleva de la responsabilidad de hacer tu trabajo y entonces llega este Salvador que te arregla la existencia de alguna manera, ¿no? Y esa misma manera de pensar se ha ido metiendo a las medicinas. Yo me he dado cuenta cómo la gente empieza a adorar a la ayahuasca, a adorar al sapo, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, la verdad es que para mí es como muy fuerte ver estos casos porque hay muchos, muchos dando medicina creyendo que, mira, yo ya estoy despertando a los demás y yo digo, wow, qué fuerte, qué soberbia, qué delicado es perderse y creer que uno le abre los ojos a los demás. Cuando nosotros lo único que hacemos es tratar de colocar esta herramienta y utilizarla de la mejor manera para que ellos se reconozcan y a partir de eso ahí se ha... Me da miedo, ¿sí? Usar la palabra, pero se han hecho sectas. O sea, la verdad es un hecho y estamos cayendo en el mismo patrón del que tanto juzgan las medicinas hacia las religiones. Claro, y esto es duro decirlo y dejarlo en un podcast, pero de repente darse cuenta que estos rituales rígidos donde se te dice si te avientas el ícaro 26, ¿qué diferencia hay del salmo 29? O sea... No, la verdad es que... No sé, o sea, me da... Me siento hasta un poco incómodo porque ahora estoy en este camino y yo lo único que quiero y siempre les he dicho cuando vienen conmigo, yo lo único que quiero es que aprendas a ser humano porque si realmente vienes y te acercas a pedir ayuda es porque sabemos que te está costando trabajo estar afuera, pero el chiste es aprender conectándose con lo que tienes, con lo que eres, con tu mente, con tu corazón, con tus emociones, con tu físico, con todo. Así es. Al final todo se resume a la experiencia humana y estas medicinas son herramientas que se nos dan para aprender a ser humanos, no para aprender a ser viajeros cósmicos, que digo, también está bien, no se juzga. La psiconáutica es algo hermosísimo, pero al final yo siento que sin emitir juicio alguno para la gran mayoría de los humanos que estamos aquí, todas estas herramientas se nos dieron para aprender a ser humano y quiero volver a hacer hincapié en tener mucho cuidado de no dogmatizar, de no crear religión alrededor de esto, porque al final cuál es el concepto, es que pierdes tu poder, y yo hablaba con un padrino de doble A, un ser que respeto muchísimo, él es una persona que respeto muchísimo, que después de 27 años de estar sobrio, como ellos dicen, decidió tener la experiencia y bueno, cosas maravillosas vienen por ahí, pero me decía que lo que él obtuvo de visión con la experiencia es que me dice este este espíritu que de alguna manera o no, esta esencia que me hacía perder mi voluntad que estaba en el alcohol, que cada vez que yo ingería alcohol ya no podía controlarme con una pequeña gota de alcohol, todo se, todos, o sea, yo perdía mi voluntad, ¿no? y este, y bueno, hay gente que le pasa eso con la droga, con el espíritu de la adicción, vamos a llamarlo de alguna manera, no sé, tal vez no es correcto, pero así, me decía, cuando yo llegué al grupo me ayudaron a estar sobrio, a ser una buena persona y a ser una persona de bien y feliz, pero me volví dependiente del grupo y cuando él tomó la medicina se dio cuenta que era la misma ecuación donde él estaba perdiendo su poder, estaba entregando su poder a lo que ellos llaman el poder superior, que de ninguna manera quiero faltar el respeto, pero estamos diciendo las experiencias que se nos han contado, ¿no? y me decía, es el mismo, es el mismo mecanismo, yo no puedo con una botella y entonces voy allá y yo no puedo con la vida, entonces tomo un grupo o yo no puedo con mi existencia y voy a una religión y entonces eso hace que no nos hagamos responsables, ¿no? y por eso es tan duro a veces los procesos post medicina porque de alguna manera se desnuda el espíritu y te das cuenta, yo me he dado cuenta que todos los problemas que tengo en la vida son a raíz de mis defectos de carácter y mis decisiones, yo ya no puedo culpar al cosmos, yo ya no puedo culpar a mis padres, yo no puedo culpar a la economía y de repente escucho gente diciendo es que Peña Nieto por eso soy pobre y digo, por favor, o mi padre me abandonó y por favor, ¿no? y yo aprendí con las medicinas que eso no es, ¿no? y ese espíritu de dogmatización y religión tenemos que echarlo fuera de las medicinas. Sí, y la verdad es que yo ojalá, ojalá y los compañeros que se dedican a dar medicina, ojalá se den la oportunidad de reconocer primero si ellos realmente ya son los seres humanos que pueden perfectamente estar aquí para poder seguir compartiendo esta herramienta y no para desconectar a las personas es muy delicado y eso es una parte o sea, por ahí en algún momento hablaremos de que también con esto se conectan energías densas. Claro, que este voy a hacer un pequeño paréntesis pero será motivo de otro podcast estábamos en la conferencia mundial del Bufo Alvarius y se acerca una chica y se acerca contigo ¿no Beto? y dice oye, voy a contar la historia rápidamente pero básicamente se acerca yo estoy en una convención del Bufo Alvarius todo mundo habla de moléculas hormonas psiquiatría y donde quedan todas las entidades y todo el mundo espiritual ¿no? Sí, la verdad es que esperamos pronto poder compartir información porque eso es algo que también nos preocupa a los que hemos trabajado y atendido este tipo de situaciones que de alguna manera son pues de riesgo de riesgo porque las personas creen que es nomás prender la medicina cuando no se dan cuenta que efectivamente uno puede acceder sin en un descuido a otras energías y entonces es ahí donde por eso pedimos de favor que pregunten todo acerca de la medicina conozcan al facilitador y si se avientan esta decisión adelante y si necesitan seguimiento pues pregunten con su facilitador o si no pues aquí habemos varios que estamos este listos para ayudarlos pues muchísimas gracias hermano Beto querido un podcast más para nuestro proyecto de podcast esta es la temporada 2 episodio 2 y muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a todos ustedes gracias a ti Mario por todo lo que estás haciendo y cualquier cosa aquí estamos gracias 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 ¡Gracias!